No siento mucho, me veo poco satisfecho En la silla de plástico sentado Gris como mis ojos reflejados cuando miro el cielo Me siento mejor si estoy peor Me siento peor si estoy contigo Por eso que aquí sigo tronca Me enciendo un tronco Deja de tocarme las pelotas No me comporto como un libro abierto a diario De mis pensamientos más profundos Entiéndeme sin uso de ese diccionario No soy solo una persona más Puedo ser menos de lo que esperas O superar expectativas Mis actos funcionan con cosas relacionadas Me puse a rimar para olvidar Luego me puse a beber Así que no le doy significado Ducado, pensamientos caducados Pasado de fecha como nuestro aniversario Encerrado como pájaros en el aviario Avistando lejos un propósito Depósito mi transporte en el depósito cercano Necesario es salir de donde estuve siempre Perderme, entretenerme Entredejarme o matarme de jornas Pero voy en tirantes y se cae a donde vas Vasos de cristal me representan De aquel contenido en su interior dentro de mí Al igual que en ellos dejan enseñar quién soy En realidad por mal que venga Que quiso verlo se asustó y me dejó atrás No tiro la cuerda pa' traerlo El camino propio cada uno lo forjó Malentendidos obvios Los problemas son ajenos Por supuesto nunca de uno mismo El tiempo sigue, no se congeló Pero se me hizo eterno el momento En que esos tacones bajaron el último escalón Mirando de frente sin que nada le llamase la atención El replador de su figura me llevó directo a la locura como Kubrick Mi mente no consigo resolver Pero tiene el truco como Rubik En mi movie me perdí, pásame Ubi Limpiando los errores del pasado con alcohol isopropílico De encerrarme en vivo ya tener el alma pálida Hablo lenguaje críptico junto a verdades gélidas Las historias que me sueltes mejor cuéntaselas a Instagram Si las quiero no quiero que suba su dolor De rayos suba su color Pero no me vengas con mentiras que está visto ya Querer vivir pa' siempre es de ser inconsciente Saber que tiene un filet al cuento sentido Tratar de comprender la realidad es una pérdida de tiempo Comprendido entre que naces y te mueres Lo meteo, actúa y cumple Años de servidumbre Para terminar incinerado o encerrado bajo el suelo en constante duelo Esta regla por desgracia no se rompe Verano de San Miguel a 1 de octubre Diez días después otra vez mi cuerpo envejece Trece razones pa' pensar que va a empezar la buena suerte Vende tacos, putas gilipolleces